¡Dicen! ¡Dos mamá que es! ¡Dos mamá que es! ¡Dos mamá que es! ¿Qué pasa cuando amaré? ¿Qué te yací para mí? Te juraste un amor junto a ti Tu mirada me dice que triste es la verdad Sin expresión Tú me dices me voy Adiós ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El vuelo que pasó, que va a ser mi ser, en el último dios, y hoy se lleva a mi mar, de mi vida vivas, y me a quien te darás, tus besos y tu amor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 ¡Es bueno, yeah! ¡Ahí están los hermosos temas!